Apostar por la inversión en conocimiento. Este es el camino que debería tomar el gobierno español para mejorar las expectativas de futuro económico. Es el análisis ofrecido por el Catedrático de Economía de la empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, Emilio Antiveros. El economista ha impartido la conferencia Factores de crecimiento económico en el contexto de la Unión Europea en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia. Europa debe pasar a limpio aquel propósito de la estrategia Europa 2020 que, entre otros elementos centrales, tenía al impulso de la inversión en conocimiento como principal hilo conductor. Premiado en diversas ocasiones por su actividad investigadora y de divulgación de la economía, Emilio Antiveros es también autor de varios libros relacionados con la materia. Con su visión holística de la economía ha analizado la crisis española. Ha señalado que, para los gobiernos, nunca ha sido tan barato el crédito. Según Antiveros, el capital humano español tiene aún mucho recorrido para el crecimiento. Lo ve claro, endeudarse a bajo precio para crear el microclima que permita a las empresas dar pasos adelante puede ser una buena idea. Si así lo hacemos y no tardamos mucho, si concretamos parte de las inversiones previstas y dejamos que el Banco Central Europeo haga su trabajo, es probable que Europa deje de ser ese obstáculo al crecimiento de la economía mundial, pero sobre todo que deje de ser el obstáculo para que la economía española recupere ritmos de crecimiento. Fíjense que voy a ser modesto, en torno al 2,5% que son los que permitirían reducir los dos desequilibrios que hoy tenemos. Un alto nivel de endeudamiento privado y un alto volumen de desempleo. La Caja de Ingenieros ha organizado esta conferencia con la colaboración del Consejo Social y alumni de la UPV.